Pensando en la economía de las familias tuxtepecanas y en lo difícil que la pasan cuando cada ciclo escolar tienen que comprar ropa, útiles, zapatos, uniformes, mochilas y que lo anterior representa un gasto económico fuerte más las cuotas que se les da a las escuelas en cada ciclo, este domingo 13 de agosto el diputado local Fernando Huerta Cerecedo realizará la entrega de calzado escolar a 2.000 niños de este municipio. El domingo 13 de agosto en el parque Juárez va a ser la entrega, de hecho va a estar mi personal hablándole a los padres de familia que nos dieron su teléfono para que sepan la fecha y la hora donde tienen que llevar el vale para que se les pueda hacer la entrega. De cierto modo vamos a poder apoyar en esta parte la economía de los padres donde puedan ya ahorrarse el gastar en los zapatos y puedan enfocar a lo mejor en otro tipo de beneficio a sus hijos para poderlos ayudar en esta parte. ORP Noticias, Carlos Abad